Están investigando la trifulca en un restaurante de Los Ángeles como un posible crimen de odio racial. Todo comenzó cuando una caravana de manifestantes pro-Palestina pasaban por el restaurante gritando consignas y uno de los comensales, muchos de los cuales eran judíos, le gritó algo en respuesta. Pues ahí mismo esa caravana se detuvo y sus miembros lanzaron botellas contra los clientes en medio de insultos racistas. También atacaron a un hombre que intentó defender a las víctimas y le rociaron aerosol pimienta, por lo que fue llevado al hospital.